La verdad que muy contento, muy feliz de estar trabajando de vuelta con el cuerpo técnico que ya conozco y con un montón de compañeros que me encontré, que ya los he tenido en otros clubes que son amigos. Así que bien, la bienvenida fue muy linda, muy cálida y siento que hay un buen grupo humano, así que con esa base de grupo humano después vamos a ir ampliando desde lo futbolístico y nada, con aspiración de hacer las cosas bien. ¿Qué cosas pesaron, qué cosas te sedujeron para llegar a Mitra? Básicamente, bueno, me llamó Alfredo, me dijo que era gente seria la que maneja el club y quiere hacer las cosas bien. La verdad que eso es muy importante a la hora de tomar una decisión para mí porque siempre que me puse una camiseta di el máximo y quiero pelear cosas importantes, así que que Mitra quiera tirarse a tener una plaza para el ascenso me parece una cosa muy importante a la hora de tomar una decisión y bueno, fue lo que más por ahí me sedujo a la hora de tomar esa decisión y bueno, nada, ya estoy acá, la verdad que muy contento. Me recibieron bien, ya me dieron departamento, la verdad que la gente es muy cordial, así que agradecido por eso también. ¿Es un plus, digo, esto que te haya llamado justamente Grelac, el técnico? Sí, sí, porque la verdad que yo viví una experiencia muy buena con ellos en Almagro, nos tocó también caer en un lugar, en un club bastante humilde, con un montón de dificultades y la fuimos pudiendo solucionar desde la mano de los jugadores y el cuerpo técnico, también sumado a los dirigentes que aportaron lo suyo y se hizo algo muy lindo y terminamos peleando una posibilidad de ascender, fue un sueño que se nos escapó de las manos lo último, pero se hizo un año fantástico y la convivencia con ellos fue muy buena, así que ni bien me dijeron que me querían traer, no lo dudé tampoco. Bueno, sabés que llegás a un club que va a tener su segunda experiencia recién en la B Nacional, que como decís vos, es un club serio, que quiere ser protagonista y además, Norberto, en este torneo el condimento que va a estar el clásico, que es algo especial. Sí, la verdad que sí, ahora subió central, así que sí, va a estar lindo, va a estar lindo, ojalá que, bueno, hay unos amistosos también antes de arrancar el torneo, así que ojalá que la gente lo pueda disfrutar también eso, que sea sano, que se hagan lindos partidos. Y bueno, nada, nosotros la propuesta es arrancar con todo, ojalá que se nos dé. Yo lo seguí el año pasado por Nelson Benítez, que es amigo mío y me gustó como jugaba el equipo, la verdad que por ser el primer año de Nacional B, creo que estuvo a la altura de las circunstancias y si hubiese tenido un poquito más de suerte, hubiese clasificado también al reducido, el equipo proponía jugar bien. La verdad que habíamos hablado con Alfredo que por ahí uno de los equipos que más nos había superado a nosotros, o el único que nos había superado por el momento, habían sido ustedes acá, así que nada, es una linda oportunidad esta y la quiero disfrutar. ¿Es una mochila que no se va a tener, digo, el tema que no haya descenso? Sí, por ahí una tranquilidad para cualquier jugador, más que nada por los equipos que, si bien no tenía tanta urgencia con el descenso, este equipo, porque había hecho un torneo bastante bueno el campeón anterior, es una tranquilidad, es una tranquilidad y te da, como las aspiraciones son a lo máximo, te da una tranquilidad de poder trabajar bien y no estar corriendo con eso del promedio si te toca por ahí arrancar con uno o dos partidos en desventaja, claro, mal. Así que, pero bueno, nada, nosotros tenemos un objetivo fijo que es lo que yo hable con Alfredo y lo que el club también quiere, que es pelear arriba, así que ojalá que se pueda dar eso de arranque y lo podamos disfrutar todos.